es que es como exagerado pero dice que tiene el 10 por ciento del total de las especies que existen a nivel mundial en plantas es altísimo no 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 nuestra biodiversidad nos lleva a ostentar el primer lugar en que variedad de flores orquídeas cuántas pueden haber cuatro mil diez especies de orquídeas la flor de lo que les contaba ayer el sí y el árbol nacional que es de la palma con 231 10 especies y les voy a mostrar mire pis y éste me busqué es como las especies raras la planta más alta de colombia ustedes saben cuál es la palma sí que la encontramos la palma de cera no es tan solo una planta más alta de colombia no tiene un problema y es que la utilizaron mucho para sacar sus hojitas y para hacer todas estas cosas de las tumbaban en los ramos pero bueno ahí la tienen el arma más alta cuando mide nacho 5 metros 10 metros 60 metros de altura un palo esto no se quiebra vámonos con la segunda que me encuentro sabían ustedes que en colombia tenemos una planta que en su diámetro más grande es esta y sabe cuánto mide cuando dos centímetros a sabiéndole así todo el círculo de la planta más pequeña de colombia dos centímetros es muy simpático porque el tamarín sabe cómo se alimenta tiene todos esos palitos todas las cosas son pegajosas y por eso no tiene hojas entonces de eso se alimenta le voy a decir yo tengo el dato ay 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 se me fue por aquí por allá por bogotá por bogotá sea vamos con otra la más venenosa el diablo el extramonio o hierba del diablo porque resulta que esta es pariente de cual de la escopo la mina la que produce es copo la minas esta esta se ve crecen zonas cálidas o en climas como en villa de leyva en boyacá ese es el famoso la hierba del diablo y sigamos aquí me encontré la más útil de colombia la mil pesos esta le dicen la mano también es una especie de palma con amplia distribución en todas las zonas de bosques húmedo de tierras bajas en la amazonía oigan los frutos utilizan la preparación de una bebida y en la extracción de aceite comparable con el aceite de oliva y la pulpa del fruto tiene 40 por ciento más proteínas que la pulpa de la soya qué cosas que no sabemos de nuestro país y nuestra riqueza le voy a hablar la más la más rara la más rara esa es la manera que se ve si parece un bombón de esos de dulce bueno pues le dicen es es pariente del olivo y de la rosa miren qué belleza les voy a decir cómo se llama porque se llama la más rara balanoporosa cae sea porque le ponen la planta del bombón no va a la no por las sea porque le ponen esos nombres vienen de donde germán de latín si de latín si uno por eso son tan dificultosos bueno las orquídeas pero me voy a pasar de las orquídeas a una que me impactó mucho voy con la no con las orquídeas sino con la que siga ya en el máster miren la más áspera y la más resistente así de áspera así que dicen de este árbol josé fernando gil se llama el chaparro y sería digno de sembrarse en marte este árbol podría poder ser el mar imagínense que si usted llega y le arranca una hoja a este árbol es como si usted tuviera un papel de lija de 80 se las que bebiendo no la tengo porque me la delante y la orquídea las vamos a orquídeas muésteme las orquídeas que son lo más hermoso que tener